Yeah, desde la Ultratumba Records, Ginete Razz Micrónico, haciendo esta buena mierda Somos trenes sin freno, exportando música, a cualquier lado donde vayamos Y esto dice así, ajá, yo, yo No es una noche normal, me acaban de avisar, que una estrella fugaz por mi casa va a cruzar Que tendré la oportunidad de desear, que mi familia por fin en mi pueda confiarse Que después de esto amigos se irán, nuevos van a llegar, pero a traicionarme Como la mujer que me dijo amar, pero solo logró a su vida amarrarme Dejarme en un cuarto encerrado, pero por suerte con un ron y la inspiración al costado Hace más de dos días que no me ha costado, por esta canción haberme dedicado Ya que el que no se ha halagado es porque en su vida nada ha logrado Y yo sé que mucho he logrado A pesar que solo 16 años de mi vida se me han pasado Y creo en así que mucho tiempo, sigo manteniendo el talento Aunque mi manzana de Adán ya se está pudiendo Viendo como mis mejores enemigos se están decayendo Al más allá ya me estoy yendo, y el cordón plateado se está desvaneciendo Viendo como manotazos de hogar están dando En este mar de versos que estoy formando Estas olas liricales no le estarán soportando Yo siento que el tiempo está pasando Pero cada segundo de mi vida estoy aprovechando Miento cuando digo que estoy jugando Porque el diablo por mi las cartas las está barajeando Siento que el tiempo está pasando Pero cada segundo de mi vida estoy aprovechando Miento cuando digo que estoy jugando Porque el diablo por mi las cartas las está barajeando Tengo mucho que contar en vistas grises como esta La nostalgia que alimenta la razón de mi existencia Malas experiencias que me consumieron Me alejé de mi familia por un corto y eterno lapso de tiempo En un contexto muy difícil de vivir Salvo mi madre muchos no creían ni confiaban en mi Menos que lograría estar donde estoy ahora Producto de mi esfuerzo al hacer las cosas Es que esta vida me ha enseñado que cuando más dura es Hay que dar vida contra siendo más fuerte que esta Y si el camino a ti te apesta Perfúmala con mucha y mírala de otra manera Hoy en día en el barrio mi querido vecindario Ya muchos nos han dejado en el olvido y el pasado Y no los culpo pues yo también lo hice en su momento Y ahora me arrepiento que no vuelvan esos tiempos Todo lo que tengo ahora se lo debo a mi gente A mi familia, a mi pueblo que me hizo ser consecuente Aquellos que me apoyaron firmemente Nunca me abandonaron pues siguen aquí en mi presente No tengan miedo si es que me va bien y cambiaré Justo estoy en eso y la humildad no perderé De la gente que me quiere nunca me olvidaré Y a los que no, mis buenas vibras yo les mandaré Yo siento que el tiempo está pasando Pero cada segundo de mi vida estoy aprovechando Miento cuando digo que estoy jugando Porque el diablo por mi las cartas las está barajeando Siento que el tiempo está pasando Pero cada segundo de mi vida estoy aprovechando Miento cuando digo que estoy jugando Porque el diablo por mi las cartas las está barateando Estoy llevando la vida que siempre quise Aunque mis ex amigos por envidia hasta me maldicen Dicen que me vendía marcas y hasta que Paco hice Pero ellos con sus actos se me contradicen Estoy llevando la vida que siempre quise Aunque mis ex amigos por envidia hasta me maldicen Dicen que me vendía marcas y hasta que Paco hice Pero ellos con sus actos se me contradicen Crónico Ginete en rap Así es Haciendo rap Ultra Plumba Records Curvos de BK Santa Anita Con San Juan de Luri Gancho marcamos la diferencia Guau La segunda parte de la ciudad de San Juan de Luri Gancho La segunda parte de la ciudad de San Juan de Luri Gancho